¡Feliz Día de la Mujer para todas aquellas mujeres que están trabajando en OLADE! Un día como hoy es para recordarnos la responsabilidad de todas aquellas que estamos involucradas en el sector de la energía de colaborar, propiciar y trabajar en políticas públicas para ayudar a que se incremente la cantidad de mujeres en este sector generalmente tan masculinizado. ¡Muy feliz día para todas las mujeres! Desde Cuba reciban todas felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Cuba apuesta firme y decididamente por la igualdad de género. Nuestro reto más importante es fomentar e incrementar la participación femenina en todas las áreas de las empresas en nuestro sector energético cubano. Queremos agradecer a OLADE por las tareas e iniciativas que impulsa para incrementar y fomentar el liderazgo y talento de la mujer en el sector energético en la región. En conmemoración del Día de la Mujer, mi mensaje de reconocimiento para todas las trabajadoras del sector energético que contribuyen al bienestar social y económico de nuestros países. Hoy, la mujer es parte fundamental de la visión y las políticas de este sector, quienes a través de un trabajo eficiente se han consolidado en roles directivos, técnicos y administrativos. El sector eléctrico tiene grandes desafíos para alcanzar el acceso universal a la energía a través de la innovación, garantizar el suministro y vencer la pobreza energética que incrementa la desigualdad de género e injusticia social. Tengo la certeza que la participación de las mujeres amplía la perspectiva de la transición energética bajo una mirada de servicio equitativa e incluyente. Mi reconocimiento a todas las mujeres del sector energético en este día. Desde Panamá les envío un cordial saludo a todos nuestros países latinoamericanos y caribeños que están aportando al cierre de la brecha de género. Actualmente, a las mujeres se les asigna el 10% más de trabajo que a los hombres. Igualmente, son ellas quienes desempeñan tareas sin reconocimiento, sin remuneración y que tampoco las acercan a roles de liderazgo. Y si bien es cierto que con el paso de los años encontramos mayor cantidad de mujeres en puestos de tomas de decisiones, esto no es suficiente. Y por eso, desde la Secretaría Nacional de Energía, estamos empujando una transición energética justa e inclusiva basada en la gente, donde queremos aprovechar las oportunidades de esta transición energética para generar más empleos para hombres y mujeres. Los invito a conmemorar el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, poniendo a disposición esa oportunidad que ofrece la disrupción tecnológica para no tan solo cerrar la brecha de género, sino también para aportar a construir un clima sano en equilibrio. Gracias por ver el video.